En la distancia Choque de mano, choque de palillos Con la fuerza de pasión de su destino El compás de la guitarra con sus manos esculpidas Andan castañuelas heridas La huerca sagrada por días duraría Poemas de Lorca que entrejó así La bella gitana, el cantar en su vivir Con las castañuelas heridas hasta morir Choque de mano, choque de palillos Con la fuerza de pasión de su destino El compás de la guitarra con sus manos esculpidas Andan castañuelas heridas ¡Sole! En la distancia se pueden oír Lamentos de guitarra llorando sus últimas Seguirías se bailan hasta el fin La bella gitana, el cantar en su vivir Choque de mano, choque de palillos Con la fuerza de pasión de su destino El compás de la guitarra con sus manos esculpidas Andan castañuelas heridas Andan castañuelas heridas ¡No! 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 Gracias por ver el video.